En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que vino, que viene y que vendrá Que siempre visita su pueblo, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su vientre E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído que se cumplirán Las cosas que te fueron dichas de parte del Señor Al igual que Isabel, al igual que el centurión ¿Quién somos nosotros para que el Señor nos visite? Para que entre en nuestra casa Para que se haga carne en nuestra historia Ojalá que dentro de nosotros Como ocurrió en el vientre de Isabel Algo se nos mueva Ante tan inmerecido regalo Y aquello que se nos mueve interiormente Que sea el ardor de la fe Y la decisión elegida libremente De convertirnos de corazón No podemos quedarnos hiperterritos No podemos quedarnos ante una visita tan tremenda Como si nada hubiera pasado No podemos farrearnos la oportunidad De reconocer el paso de Dios Que viene a golpear las puertas de nuestro corazón Que nos movamos Que nos conmocionemos de una manera profunda y radical Porque la visita de Dios Tiene que dejar una huella profunda en cada uno de nosotros ¿Cómo vas a responder tú A esta visita A pocos días de la noche buena? Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti La bendición de Dios Todopoderoso De aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus hogares, sus familias Y permanezca para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!